Espíritu de Dios Espíritu estás en mi interior, bautizado estoy por ti Guíame, guíame, seré dócil a tu luz Guíame, guíame, seré dócil a tu luz Espíritu de Dios Que habitas en mi ser, sellado estoy por ti Tu templo soy de ti, tú estás en mi interior, bautizado estoy por ti Ven a mí, ven a mí, necesito de tu paz Ven a mí, ven a mí, necesito de tu paz Espíritu de Dios Ven a mí, ven a mí, quiero amar siempre a Jesús Ven a mí, ven a mí, quiero amar siempre a Jesús Espíritu de Dios Que habitas en mi ser, sellado estoy por ti Ven a mí, ven a mí, llevaré siempre a Jesús Ven a mí, ven a mí, llevaré siempre a Jesús Espíritu de Dios Ven a mí, ven a mí, seed entonces Que habitas en mi ser, sellado estoy por ti Tu templo soy de ti, tú estás en mi interior, bautizado estoy por ti Guíame, guíame, se me doce la luz, guíame, guíame, se me doce la luz. 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 Guíame, 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 se me doce la luz. Ven a mí, ven a mí, quiero amar siempre a Jesús. Espíritu de Dios, que habitas en mis seres, sellado estoy por mí. Tu templo soy de mí, tú estás en mi interior, bautizado estoy por ti. Ven a mí, ven a mí, ven a mí, llevaré siempre a Jesús. Vuelve a mí, ven a mí, llevaré siempre a Jesús.